El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis El Reino de los Cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Hoy vamos a meditar San Mateo capítulo 13, versículo 31. ¿Cómo es el Reino de los Cielos? ¿A qué se parece el Reino de los Cielos? Mucha gente hace un dibujo, una imagen, una pintura, una fotografía, un retrato de lo que es la otra vida, de lo que es el Reino de los Cielos. Y tenemos a Jesucristo, el que vino del cielo y ahora nos dice cómo es el Reino de los Cielos. Cualquiera se pone a hablar de la otra vida, del último día, del fin del mundo, de que el cielo es así, 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 el pato y la huelzan acá. Y cuando a todos le creemos, a cualquiera que hable. Pero cuando viene Jesús y nos dice, El Reino de los Cielos se parece a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es pequeñita, pero cuando crece se convierte en un árbol. No entendemos, no comprendemos y no sabemos. Y hoy el Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículo 31, nos va a enseñar cómo podemos ver el Reino de los Cielos. Se lo busca tu Biblia, ábrela, Mateo 13, 31, oído al tambor, ¡paren la oreja! Los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. El libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículo del 1 al 11. El Señor me dijo, Ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura según la orden del Señor. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo, Toma el cinturón que te compraste y que llevas puesto en la cintura, levántate y vete al río Éufrates y escóndelo ahí en el agujero de una roca. Fui y lo escondí en el Éufrates, como me había ordenado el Señor. Al cabo de mucho tiempo me dijo el Señor, Levántate, vete al Éufrates y recoge el cinturón que te mandé que escondieras ahí. Fui al Éufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido, pero el cinturón se había podrido, no servía para nada. Entonces el Señor me habló y me dijo, Esto dice el Señor, Del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme, se porta obstinadamente, ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos, y será como este cinturón que ya no sirve para nada, porque así como el cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar unidas a mí a la casa de Israel y a la casa de Judá, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor, pero ellos no me escucharon. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial del Libro del Deuteronomio, capítulo 32, responderemos todos, Abandonaron a Dios que les dio la vida. Todos abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor y encolerizado rechazó a sus hijos y a sus hijas. Todos. Abandonaron a Dios que les dio la vida. El Señor pensó, Me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Todos. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios y me han encolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo y los voy a encolerizar con una nación insensata. Todos. ¡Abonamos a Dios que les dio la vida! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por su propia voluntad, el Padre nos engendró mediante la palabra de la verdad para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que todas las hortalizas y se convierte en un arbusto. De manera que los pájaros vienen y hacen su nido en sus ramas. Le digo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a las muchedumbres todas estas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía para que se cumpliera lo que dijo el profeta abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Invoquemos, queridos hermanos, pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida pidamosle al Espíritu Santo que nos ilumine que nos acompañe en esta reflexión en este compartir de la palabra de Dios. Digan todos después de mí ven Espíritu Santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes Amén Buenos días, buenas tardes y buenas noches sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen en las redes sociales yo soy el padre Marcos Galvis y estamos compartiendo el Evangelio del día lunes Mateo capítulo 13 versículo 31 desde ya nos preparamos con la palabra de Dios para saber lo que significa lo que nos enseña el mensaje de nuestro Señor Jesucristo cuando viene una persona y nos trae información de otro lado de otro país cuando viene una persona y nos trae información de cómo es otro lugar nosotros la creemos cuando se compra un producto y se utiliza y las personas dicen que es lo maximito lo mejorcito nosotros creemos pensemos en la mujer que está lavando su ropa blanca y no le sale el mugre el parche del mugre y dice no sé cómo blanquear la ropa y viene otra le dice usted no sabe pero yo le voy a enseñar vaya a tal tienda compre aquel producto y usted le echa un poquito lo deja por un momento y después de ahí usted se da cuenta cómo le quita el mugre y la mujer va y compra y se da cuenta que es verdad la experiencia de las personas nos dicen cómo son las cosas la gente nos habla de cómo son las cosas yo no había ido a Tierra Santa a Israel y no la conocía y la gente me comentaba cómo era Tierra Santa y yo quería ir cuando Dios me dio la oportunidad de ir pisar conocer la Tierra Santa la Tierra de nuestro Señor Jesucristo no lo creí por lo que decía la gente sino por lo que viví quería conocer a la Virgen de Guadalupe quería conocer México y la gente hablaba Dios me dio la oportunidad de ir y cuando pasé delante de la imagen de la Virgen de Guadalupe eso es una correa que uno lo lleva andando y me quedé viéndola y decía no lo creo por lo que me dicen por lo que viví ¿por qué les digo? porque hoy una persona que vino del cielo nos cuenta cómo es el reino de los cielos el problema es si le creemos o no le creemos podemos escuchar muchas personas hablando por ejemplo de la Biblia que nunca la lee que usted le pregunta cuántas veces ha leído la Biblia dice pues yo nunca la he leído pero aún así da una charla da una enseñanza y habla con una cita bíblica aunque no la lea y la gente cree en lo que dice psicólogos psiquiatras personas caminando a pie acostados dan reflexiones de la Biblia aunque nunca la leen aunque nunca la leen pero dan y hay gente creyéndole pero resulta que Cristo vino en San Mateo capítulo 13 versículo 31 y dice quieren saber cómo es el reino de los cielos quieren ver una figura o una imagen del reino de los cielos si el reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza el reino de los cielos se parece a un poquito de levadura cuando nos hablan del reino de los cielos nos lo pintan como grande como majestuoso como bueno pues muchísimo de lo grande y viene Jesús que viene del cielo y nos dice el reino de los cielos es como la semilla de mostaza que se debe sembrar en un campo es pequeña de toda la semilla la más pequeña pero luego crece y se convierte en un arbusto en algo grande más grande que la hortaliza más grande que muchos árboles hasta el punto de que vienen los pajaritos si forman nido y uno rasca la cabeza y dice ¿qué significará eso? otro ejemplo el reino de los cielos se parece a la levadura ¿conocen ustedes la levadura? ¿para qué sirve la levadura? que una mujer coloca en la masa le coloca poco pero esa levadura aunque sea poca la hace crecer Cristo que vino del cielo nos relata cómo es el cielo y el problema es que no le creemos vienen los científicos y nos dicen el cielo la tierra y el mundo se creó por una explosión nos rascamos la cabeza y decimos nada fue por una explosión fue por una explosión la Biblia nos narra en Génesis capítulo 1 cómo se creó el mundo y decimos nada el mundo no se quedó así viene otro zafado y nos dice venimos del mono y repetimos otro como el oro sí venimos del mono venimos del mono viene la Biblia y nos dice somos imagen y semejanza de Dios y decimos no así no así no así no le creemos más a lo que dice el mundo que a lo que dice Dios y nos preocupamos más por lo que el mundo enseña que por lo que Dios enseña Cristo vino del cielo nos enseñó cómo era el reino de los cielos y aún así no le creemos viene otro por ahí a narrarnos historias de apariciones de que el Señor le reveló de que el Señor le iluminó de que tuvo un sueño de que un arcángel de que un ángel de que Dios lo llevó a yo no sé dónde y a ese sí le andan creyendo no mire si usted quiere saber algo del reino de los cielos lea la Biblia no se deje meter gato por liebre si usted quiere salvarse amén aleluya usted debe confesar con tus labios que Jesús es el Señor amén aleluya porque Romanos capítulo 10 versículo 9 dice confiesa con tu labio que Jesús es el Señor y serás salvo no 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 ya va eso no significa claro que sí para salvarse solamente hay que creer en el Señor Jesús por eso Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 21 dice aquel día muchos me dirán Señor 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 en tu nombre predicamos expulsamos demonios hicimos milagros y les voy a decir no los conozco por eso San Mateo capítulo 25 en el versículo 31 va a decir habrán ovejas y habrán cabritos a unos a la derecha y a otros a la izquierda a la oveja venga bendito de mi Padre y a los cabritos vayan al fuego eterno no podemos creerle a cualquier charlatán que venga a hablarnos del reino de los cielos porque Dios le iluminó porque el Señor le reveló amén aleluya agarré la vida y ya no 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 miren miren como Cristo nos habla del reino de los cielos que es el evangelio de hoy para que el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea y para se lo voy a mostrar con la Biblia busca en tu Biblia evangelio de San Mateo capítulo 13 versículo 31 como son las cosas en el cielo de que manera se conquista o se consigue el reino de los cielos no es como nos lo pintan las personas cualquier iluminador cualquiera que agarró la Biblia no es como el maestro nos lo enseña es como Cristo nos lo dice de manera de que hoy vamos a aprender con la Biblia como es el reino de los cielos escuchen con atención Mateo 13 31 en aquel tiempo Jesús propuso otra parábola otra enseñanza otra enseñanza una parábola es una comparación una parábola es mostrar a través de un ejemplo como son las cosas escuchen el reino de los cielos lo dice Jesús es semejante se parece igualito está hablando no de algo chiquito está hablando de algo grandote dice no el cielo dice el reino de los cielos ustedes saben que es un reino eran las formas como se gobernaba antiguamente hoy día se gobierna como república como país y está tal país tiene sus estados tiene sus municipios no sé cómo será en otros países pero aquí en Venezuela el país Venezuela tiene sus estados y sus estados tiene sus alcaldías tiene sus municipios tiene sus pueblos y cuando se habla de Venezuela se habla completo todo cuando se habla del reino de los cielos se habla en general todo todo lo que el reino de los cielos es tan grande tan grande tan grande miren cómo lo dibuja Jesucristo el reino de los cielos completo todo 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 es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto miren cómo es la semilla ciertamente es la más pequeña de todas las semillas ¿cuál es el tamaño de la semilla? chiquito ¿por qué Jesús compara el reino de los cielos algo tan grande con algo tan pequeñito como la semilla de mostaza ¿no les parece curioso? porque eso no compara y dice en el reino de los cielos hay lugar para todos allá es grande allá es hermoso no, no, no la comparación del reino de los cielos que es grandísimo lo hace con algo pequeñito porque el evangelio nos quiere enseñar a todos que para conseguir el reino de los cielos ustedes y yo no necesitamos de hacer grandes cosas conquistar pueblos y naciones hacer grandes proezas grandes prodigios que la gente diga naguara este va directico para el cielo porque logró construir aquello porque logró hacer aquello porque logró mandar porque logró dirigir porque logró construir una catedral una iglesia porque logró hacer algo inmenso grandísimo no Cristo hace la comparación del reino de los cielos con algo tan pequeñito como el grano de una mostaza que entre todas las semillas es el más pequeño porque nos quiere mostrar a ustedes y a mí que para conseguir el reino de los cielos no se consigue con grandes prodigios sino con las cosas pequeñas que ustedes y yo hagamos y no con las cosas grandototas que ustedes y yo tenemos en mente por ejemplo pensemos en la persona que dice yo no ayudo a nadie yo veo que la gente tiene hambre y no la ayudo que tiene sed y no la ayudo que es forastera y no la ayudo lo que dice Mateo 25 31 las obras de caridad no las hago porque es que mire padre yo tengo un trabajo muy poquito muy pequeño en mi trabajo que es pequeñito usted sabe que yo casi no gano dinero y tengo para vivir yo no tengo para ayudar a nadie y si me pongo a ayudar a la gente me voy a quedar sin nada no puedo hacer nada por lo tanto no puedo ayudar no puedo colaborar no puedo dar un poquito de comida no puedo dar ropa no puedo dar nada a nadie porque soy pobre y no tengo nada dice escrito usted para ganarse el cielo necesita dar de a poquitico de eso que tiene pero padre si yo me ganara la lotería si yo fuera rico si yo fuera millonario si yo tuviera dinero hasta para tirar para arriba usted no se imagina todo lo que yo hiciera por conseguir el cielo Jesús dice no 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 las cosas no se consiguen en el reino de los cielos por las grandes proezas que usted haya sino por las cosas chiquiticas que usted pueda hacer a mí me queda la iglesia muy lejos yo quisiera rezar yo quisiera orar yo quisiera este ir todos los días a la misa y a la iglesia pero a mí me queda muy lejos pero si yo viviera cerquitica de la iglesia yo fuera a la iglesia debe ser mentiroso porque lo que menos van a misa y a la iglesia son los vecinos de la iglesia no se trata de que usted viva cerco de que usted viva lejos se trata de que el domingo usted haga algo chiquito pequeño por el reino de los cielos que diga a comer y a misa una sola vez se avisa en este domingo me voy a ir a la santa eucaristía me voy a ir a la santa misa llueve trueno relampague me voy a la misa vivo lejos pero voy a hacer un sacrificio por el reino de los cielos algo chiquitico para conseguir algo tan grandote el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza que es pequeña que cuando ustedes y yo la sembramos sembrarla significa sacrificio sembrarla significa arrancar tierra el agricultor se suda se pone al sol raspa levanta la tierra para sembrar la semilla grande o pequeña así se consigue el reino de los cielos con las cosas pequeñitas que haga padre yo tengo la biblia en mi casa tengo la palabra de dios pero usted sabe que a mi me cuesta mucho leerla pero entonces yo lo que hago padre es compre una biblia grandotota ilustrada bonita hermosa linda bella bella compre una biblia con borde de oro con dibujos bien hermosa y la tengo allá en mi casa abierta en el salmo 91 al amparo del altísimo no temo al espanto nocturno tú que habitas a la sombra del optente y dile al señor y vives allá y dile al señor y empieza a recitar el salmo y empieza a decirlo se lo sabe hasta de memoria o en el salmo 23 el señor es mi pastor nada me faltará en verdes praderas me hace reposar tiene la biblia grandotota hermosa linda y bella pero nunca la lee pero nunca lee la palabra de Dios de que le sirve tener una biblia tan hermosa tan grande tan bella si no la estas leyendo el reino de los cielos se parece a las cosas pequeñitas chiquiticas que usted haga por conseguir lo grande padre yo me quiero casar por la iglesia pero usted sabe padre que yo no tengo plata para casarme por la iglesia tengo que hacer la fiesta tengo que hacer la celebración eso si yo me casé por el civil porque uno nunca sabe no padre de repente la esposa se muere y la esposa mía es de platica padre entonces me queda la herencia de mi mujer y hay que compartir los bienes o dice la mujer o de repente mi esposo se muere y mi esposo es de platica y me quedan los bienes o yo no tengo papeles y si yo no me caso entonces no me dan los papeles me casé por los papeles padre por algo material algo grande pero eso de las cosas del cielo pues yo voy a dejar para más tarde cuando reúna platica para hacer una fiesta por todo lo alto para hacer una celebración grandísima no, no, no Jesús dice que el reino de los cielos se parece a la semilla chiquitica de mostaza que un hombre pueda sembrar en el campo en español las cosas del reino de los cielos nos las vamos a conseguir ustedes y yo haciendo las cosas pequeñas que debemos hacer cotidianamente y eso no lo entendemos y por eso Jesús llega a decir eso que ustedes ven que es el reino de los cielos que es grandísimo usted mira el cielo es grandísimo se consigue buscando una semillita pequeñita sembrándola viéndola crecer y después va a dar fruto por ejemplo la oración usted puede estar orando pero usted es de las personas que le gustaría hacer una oración larga grande todo el día me gustaría pasar todo el día en el santísimo orando pero yo no puedo hacerlo aquí esperaré el día que vaya a la iglesia para orar dice Jesucristo no el reino de los cielos es como la semilla chiquitica de mostaza pequeñita que hay que sembrarla la oración debes hacerla en la mañana un poquito de oración en la noche antes de dormir un poquito de oración para bendecir los alimentos cuando vayas en tu carro en todos lados debes orar de a poquitico de a poquitico de a poquitico de grano en grano se llena el buche decimos aquí en Venezuela de a poquito pero a veces nosotros creemos que el reino de los cielos lo vamos a conseguir con grandes cosas lo vamos a conseguir con grandes prodigios lo vamos a conseguir haciendo muchísimas cosas no Jesús dice de lo sencillo de lo cotidiano así se consigue el reino escuchen se parece a la semilla de mostaza que un hombre no dice los hombres dice un hombre significa individual un hombre siembra en su huerto el reino de los cielos hay que sembrarlo y para sembrarlos se necesita de sacrificios se necesita de hacer varias cositas yo no sé si usted ha visto cómo se siembra una tierra yo no sé si usted ha visto cómo se siembra una hectárea un acre de tierra no sé pero para sembrar la tierra hay que buscar una máquina y la máquina tiene que venir a rastrillar esa tierra a voltear la tierra para un lado para otro para sembrar la tierra se necesita abonar la tierra colocar el agua después usted viene le coloca cuando ya está lista la tierra bien flojita y bien blandita con la máquina o con las manos va sembrando las semillas eso es trabajo y eso se hace poco a poco si usted quiere hacer una siembra grande y usted tira la semilla la riega la bota por todos lados y no lo hace bien la semilla se le muere y pierde la siembra y así está pasando con muchos cristianos que están sembrando la palabra de Dios en su vida están sembrando el reino de los cielos en su vida de cualquier manera católicos escuchando a los protestantes que vienen a sembrar el reino de los cielos católicos escuchando a psicólogos que vienen a sembrar el reino de los cielos católicos escuchando a pensadores a psiquiatras a yo no sé qué a cualquiera que les hable les hable del reino de los cielos que nunca han tenido una experiencia de Dios pero se atreven a hablar del reino de los cielos y ahí está usted sembrando y no se prepara ni nada. No escuchan lo que dice Jesucristo, no se confiesan, no comulgan, no hacen una buena preparación, sino que cualquiera que viene a hablarle de Dios, ahí está escuchándolo. Es que viene a hablarme de Dios, yo debo escucharlo, porque el que es de Dios escucha palabras de Dios. El reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Usted para sembrar debe ser exigente con la semilla. Usted para sembrar, para saber lo que va a agarrar por su vida, usted no puede escuchar a cualquiera que venga a hablar pamplinadas, cualquier ocurrencia, a cualquier protestante, a cualquier católico, a cualquier ateo, no es que tengo que escucharlos a todos, no señor. Es poco lo que se siembra, pero la semilla debe ser de calidad. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas. Significa que para las cosas de Dios, ustedes y yo le vamos a dar los lugares más pequeños. Siempre se lo he dicho, yo se lo repito. Sume, reste, multiplique y divida. Sume, reste, multiplique y divida. ¿Cuánto tiempo usted le dedica al trabajo en el día? Si usted no trabaja ocho horas mínimo, ¿cuánto tiempo le dedica al estudio? Seis horas mínimo o ocho horas mínimo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a hacer la comida en su casa? ¿O a barrer su casa? ¿O a lavar la ropa? ¿O cuánto tiempo le dedicas tú a ver televisión? ¿O cuánto tiempo le dedicas a dormir? Y usted se va a dar cuenta que el tiempo que le dedica a todas las tareas del día es bastante. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo le dedicas al día para leer tu Biblia, tu Biblia, la tuya, escudriñarla, rayarla, subrayar, estudiar bien la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú todos los días a la oración, a la Eucaristía? Es más, a veces cuando estoy predicando aquí en YouTube el Evangelio del día con el Padre Marco Galvin, me paso de media hora, me dice la gente, Uy, no, Padre, usted habla mucho, usted predica muy largo, ya no lo quiero escuchar, ya no lo puedo escuchar. Pues no lo escuche, yo no lo voy a obligar. Pues si quiere irse, váyase. Pero yo no le voy a dejar de explicar la palabra de Dios solamente porque usted no tenga tiempo. Y hay gente que pone brava, cuando el Padre pasa de media hora, ahí se pone brava y dice, no quiero, no oigo. Oye, ¿cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? ¿Eres de los católicos, chimbines y piratas que no le dedican nada a las cosas de Dios? ¿Ni chiquitico ni a poquitico le dedicas? ¿O eres de los creyentes que le dedicas alguito a la palabra de Dios? El tiempo que usted le dedique a Dios es pequeñito y es chiquitico en el día en comparación a todo lo demás que usted hace, ¿cómo la ve? Es la más pequeña de todas las semillas, pero escuchen. Pero cuando crece, cuando esa semilla agarra fundamento, cuando esa semilla agarra raíz, cuando esa semilla agarra sustento, cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. En español, si usted en su vida cultivó los valores del reino de los cielos, si usted en su vida sembró la semilla, la palabra de Dios, usted es un hombre de oración, una mujer de Dios, de santo rosario diario, de lectura bíblica todos los días, de la santa misa diaria, de la oración ante el Santísimo diaria, si usted es una persona llena de Dios, que la gente nota que usted le dedica tiempo a Dios, al Señor, si usted es una persona desgastada por las cosas de Dios, amada y amorosa por las cosas del Señor, todo el mundo se da cuenta cómo es su crecimiento y cuando sea grande, la gente viene a usted a decirle, dame un consejo, dame una orientación. Se murió Zulano, usted que lo he visto rezando el rosario, ¿por qué no le hace un rosario al difunto? Se murió Zutano, usted que anda con la Biblia, ¿por qué no agarra la Biblia y va y le predica allá en el entierro a los familiares, allá en el velorio, a aquellos que están allá? Mire, hemos visto que a usted le gustan las cosas de Dios, ¿por qué no viene y nos da un tema de la Palabra de Dios? Nos da una enseñanza. El que la semilla crezca y se convierta en un arbusto, se vuelve visible para los demás y la gente nota que usted es una persona llena de Dios. y al darse cuenta que usted es una persona llena de Dios, la gente le va a pedir sombra, ayuda, orientación, le va a pedir que a usted le brinde la oportunidad, aunque se burlaban de usted porque se lo pasaba leyendo Biblia y rezando, le decían Santurrón, Beata, yo no sé qué, el día en que la gente necesite de Dios, le va a decir, ¿usted que está más cerquita de Dios? Es decir, que sembró la semilla, ¿por qué no me ayuda? ¿por qué no me tiende la mano? ¿por qué no me da un poquito de su sombra? Cuando ustedes y yo le dedicamos tiempo a las cosas de Dios, cuando ustedes y yo le dedicamos tiempo a las cosas del Señor, la gente lo nota, la gente se da cuenta, la gente dice, necesito un poquito de esa sabiduría, necesito un poquito de esa persona que es de Dios. Pero si usted es un católico dominguero, si usted es un cristiano que tiene la Biblia de adorno y el rosario de adorno, si usted es un católico que no hace oración, que no lee la palabra, que no se confiesa, que no comulga, si usted es un católico chimbín, tibio, un católico pirata, de esos que, ¿para dónde va Vicente? ¿ponde va la gente? Va a la misa porque otros van, camina porque ve a los otros caminar, va a la iglesia, párese, siéntese y no le presta atención a nada, nadie se da cuenta que usted sembró la semilla, cuando la gente necesite de Dios, a usted no lo toma en cuenta. Cuando la gente necesite del Señor, a usted nadie le pide algo, nadie le pide un consejo, nadie le pide una ayuda, nadie le pide una orientación, nadie le pide que le haga una oración, que reza un rosario, nadie le pide que le lea la Biblia, que le... Si usted quiere ser un hombre de Dios, debe sembrar el reino de los cielos y cuando hay una persona llena de Dios, toda la gente se da cuenta porque vienen a su sombra a recibir la protección, a recibir de su sabiduría y a recibir de las cosas de Dios. ¿Por qué vienen ustedes a escuchar el Evangelio todos los días? ¿Por qué habiendo tantos predicadores de la palabra de Dios, tantas personas, sacerdotes que lo están haciendo, laicos que lo están haciendo, ustedes van y escuchan y se vienen a escuchar aquí la palabra de Dios? Porque esa sombra, porque es el reino de los cielos del que yo he visto, del que yo he conocido, del que yo he leído, del que he experimentado, ¿ustedes quieren recibir un poquito? me llaman diariamente muchas personas pidiéndome hasta confesiones, Padre, confiéseme por teléfono, no, no está permitido, Padre, una dirección espiritual, Padre, un consejito, Padre, mi matrimonio necesita una ayuda, una cita bíblica, Padre, dame una razón para dar una respuesta aquí, Padre, por favor, ayúdame, teniendo sus párrocos, teniendo a sus sacerdotes, teniendo a personas a quienes pueden acudir allá en sus casas, dicen, Padre, por favor, Padre, por favor, cuando voy a viajar, la gente me hace las cartas y me dicen, miren, estaba leyendo las cartas ahorita del viaje que había tenido, yo no sé cuántas cartas, bolsas, 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 full de cartas, gente contándome los problemas, las dificultades, gente diciéndome lo que sucede, ¿por qué? Porque se han alimentado de la palabra de Dios, han disfrutado, han saboreado la palabra de Dios y piden que se les dé un poquito de sombra, pero si yo fuera un sacerdote que no les hablara con Biblia, no les hablara de la palabra de Dios, no les enseñara del mensaje de Cristo, entonces la gente no entendiera ni Papa y saliera igualito, y te dije, ¿para qué voy a escuchar este Padre si ni de Dios habla, si ni de Cristo habla, habla cualquier pamplinada, habla lo que se le ocurre y no habla lo que dice la Biblia? El reino de los cielos, aunque se consigue de a poquito a poquito, la gente se da cuenta quiénes son esas personas que lo han sembrando en su vida y le van a pedir una ayuda, y le van a pedir un socorro, y le van a pedir un momento de auxilio para que puedan ayudarle también a sembrarlo en su vida. Pero si usted es cristiano, que se te note, si usted es creyente, que se te note. ¿Saben qué es triste? ¿Saben qué es triste? Que llegue su hijo a su casa y en vez de decirle, Papá, ya fue a misa, Papá, enséñeme a rezar, Papá, enséñeme a leer la Biblia, y le diga, Papá, ¿y no tienes cerveza en la nevera? Papá, ¿por qué no me da un cigarro para yo fumar? Papá, ¿dónde tiene la droga escondida que quiero drogarme? Papá, ¿cuál es el próximo robo que vamos a hacer? Eso es triste, porque lo que ese papá ha sembrado en su hijo es vicio y nadie da lo que no tiene. Como tiene vicio, su hijo va a la casa a buscar el vicio. ¿Saben qué es triste? ¿Saben qué es triste? Que llegue a su casa a su hija y le diga, Mamá, venga para echarle un chisme. Mamá, venga para echarle un cuento. Mamá, venga para acá, ayúdeme a vestir. Yo quiero ser exhibicionista. Présteme una ropita de las uñas, de esas que se ven todos, que se ven los cueros, el ombligo, los senos, se ve el rabo. Présteme una. Yo le veo a usted un vestidito de esos cortiticos. Préstemelo ahí. ¿Saben qué es triste? Que llegue un hermano donde el otro hermano y en vez de pedirle una ayuda de la palabra de Dios y compartan temas de la palabra de Dios, llegue a decirle, Mire, hermano, vengo a hablarle de este tema de política, vengo a hablarle de este tema de deporte, vengo a hablarle de este tema de dinero, pero por ningún lado se escucha la palabra de Dios. Igual las hermanas. Que cuando la gente me vea, sabe cómo soy por lo que yo he sembrado en mi vida. Que cuando la gente me vea, se da cuenta que de Dios no tengo nada y soy un tronco hueco, un árbol hueco, por fuera muy robusto, pero por dentro no tengo un carrizo, no tengo nada de Dios. Eso es triste. Que llegue una persona a hablar con usted y le empiece a decir sus vicios, sus pecados, y le empiece a preguntar de tema, pero nada que tenga que ver con Dios. Los amigos se reúnen para hablar de fiesta, de parranda, de maile, de sangungueo, de perreo, de sinvergüenzura, de parranda, de fiesta, pero nunca para hablar de Dios. Porque ustedes y yo somos troncos huecos por dentro de Dios. No hemos sembrado el reino de los cielos. Y cuando alguien nos acerca a nosotros y nos habla de Dios, nos da pena, nos da vergüenza. Y eso es un grave error. ¿Ustedes no ven que aquí hay un canal y aquí están? Llegan los protestantes. ¿Y por qué llegan los protestantes a estos canales? Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, estamos en las redes sociales, en todo, en vivo en este momento. Y aquí están. Los reto a un debate cura. Ese cura está diciendo mentira. Me da sueño su humilidad, me da sueño su palabra. ¿Qué hacen aquí? Si tienen a sus pastores que les prediquen, si tienen a ellos que les hablen de Dios, es que los pastores suyos no los llenan, es que los pastores suyos no les hablan bien de Dios que tienen que estar metiendo las narices aquí en este canal y bienvenidos, bienvenidos. La gente cuando se da cuenta que hay un árbol que da sombra y se mete debajo para recibir sombra y eso es lo que hacen los protestantes en estos canales. Recibiendo sombra. Por eso es que yo no les presto atención que me insulten, que me traten mal, que me critiquen, que me caluñen, que levanten falso, que digan, es más, les doy permiso para que hablen, para que digan lo que les ocurra y usted no pierda el tiempo ahí defendiéndome, no se preocupe por eso. Si están aquí es porque han encontrado el reino de los cielos, la palabra de Dios explicada, desmenuzada y enseñada hasta para ellos les sirve, les ayuda y yo como sacerdote lo hago, estoy sembrando el reino de los cielos porque estoy sembrando la semilla en mi vida y ahora la comparto hasta para los que no son católicos, pues. Por eso están aquí para recibir la palabra de Dios explicada porque en las sectas donde están no se las explican bien porque en las sectas donde están no se las enseñan bien. Es como una semilla de mostaza que cuando crece aunque es pequeña se convierte en un abusto y vienen las aves a hacer nido. Primer ejemplo. Para terminar, segundo ejemplo. Le dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y la masa acabó por fermentar. Usted en su vida debe aplicar un poquitico de las cosas de Dios. debe tener los pies en la tierra bien puestos pero el corazón en el cielo pensando en Dios. Y aunque ese poquitico de levadura que usted agrega a tu masa a tu día a tu vida aunque sea muy poquito no debes dejar de hacerlo. En español usted no puede pararse de su cama y levantarse de su cama sin colocar un poquitico de levadura. Es decir, hacer su oración su Padre Nuestro, su Ave María, su Santo Rosario y su lectura bíblica. Usted debe acostumbrarse todos los días antes de irse a trabajar a levantarse más temprano si es el caso de que no le queda lugar para hacer oración durante el día para empezar su día con oración a Dios. Si usted no lo hace entonces no tendrá levadura y su masa no crecerá su vida no se hará próspera no será grande. Usted no puede sentarse a comer a la mesa como los cochinitos como los perritos les sirvieron y salió chupulun y a meter las narices y el hocico ahí en la comida ¿no señor? Antes de usted irse a comer debe persinarse y darle las gracias a Dios por los alimentos y pedirle a Dios que bendiga estos alimentos para después comerlos y después de comer debe hacer una oración y decirle gracias a Dios mío por los alimentos y agradecerle a la gente por los que hicieron la comida usted cuando sale de su casa y se va a su trabajo a su estudio usted debe decirle a Dios en el carro en el camino decirle señor en tus manos encomiendo mi día en tus manos encomiendo mi familia en tus manos encomiendo mi hogar en tus manos encomiendo a los de mi casa y si si el trayecto es largo de una hora y no sabe cómo orar alimentarse de Dios entonces busca en youtube padre marcos galvis coloca el evangelio del día le pone volumen al radio y en vez de escuchar perreos sandugueos envergüenzuras y noticias que le llenan la cabeza y se la ponen bien grandota usted se pone a escuchar el evangelio de camino a su trabajo y de regreso escucha la misa de hoy con el padre marco galvis y usted no puede pasar un día sin hacer oración del trabajo hasta su casa hasta el lugar donde estudia usted no puede usted no puede irse a dormir sin antes hacer oración y darle gracias a Dios colocar un poquitico de levadura de colocar un poquitico de levadura a la masa para decirle a Dios gracias por este día gracias por esta oportunidad que me diste usted no puede pasar un día sin leer la Biblia usted no debería pasar un día sin rezar el santo rosario usted no debería pasar un día sin hacer oración el reino de los cielos se parece a la levadura que alguien le coloca a la masa para que esa masa crezca y para que en ese día le vaya bien que esta palabra de Dios que ustedes y yo hemos escuchado nos ayude a comprender que las cosas de Dios aunque de a poquito hay que sembrarlas y que no podemos vivir como ateos dándole la espalda a Dios y diciendo soy cristiano y soy creyente y estoy apartado de las cosas de Dios no señor y si usted es cristiano y va a misa y lee la palabra y comulga y se confiesa y va a la celebración de la misa y nadie se da cuenta y no le da sombra a nadie y no da una catequesis y no da una orientación no enseña con la palabra de Dios a nadie todo el conocimiento es para usted y nadie se beneficia de la sombra sepa que lo está haciendo mal todavía no ha sembrado bien la semilla porque hay muchos sabiondos de la palabra de Dios muchos sabelotodo de las cosas de Dios de las cosas del señor pero que no son capaces de dar sombra ni enseñar a nadie que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén Dios le bendiga Dios les acompañe les habló el padre Marcos Galvis desde Venezuela un feliz día para todos los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal para seguir compartiendo la palabra de Dios gracias porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el evangelio del día con el padre Marcos Galvis Marcos Galvis Marcos Galvis Marcos Galvis Marcos Galvis Groz Marcos Galvis